Si me permitís, lo que voy a hacer es conectarme con la gente de Instagram y está por aquí, y así lo vemos más gente. Porque creo que es un tema muy interesante. ¿Se puede ser feliz siempre? Esto surge de que yo llevo muchos años haciéndome esta pregunta. Si me permitís, voy a invitar a un agente de Facebook que quería hablar sobre el tema. Un segundo, porque no lo veo. Estará por aquí. Y así les invito, ¿vale? Un segundito de paciencia y empezamos. ¿Por qué? Porque estábamos hablando justamente hoy de esto, de la felicidad. Y esto no sé qué ha pasado, que se ha roto la historia. Pero bueno, voy a intentarlo. Comentar. Pam, 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 pam. Vale. Bueno, lo intentamos por aquí. Vale, perdón, ¿eh? Estoy en directo, ¿no? Sí, 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 sí. Disculpad. Es que tecnológicamente no soy yo muy allá. Y esto se ha vuelto loco. El móvil se ha vuelto loco. Se ha desinstalado, se ha apagado de Instagram. Empezamos. ¿Se puede ser feliz siempre, todo el rato? Hoy he puesto un post en mi Facebook personal donde la pregunta era ¿Se puede ser feliz todo el rato? ¿Se puede ser feliz siempre y de una manera constante y continua? Yo llevo muchísimos años estudiando la felicidad. Desde luego es un tema que a mí me apasiona. Porque está como la palabra muy sobada, muy prostituida, ¿verdad? En el sentido de ser feliz, de querer ser feliz, esta es la técnica para ser feliz, la felicidad. Está como muy machacada. Pero no deja de ser el origen y el final de todo. Yo creo que nacemos para ser felices y morimos muchos o mueren muchos intentando ser felices. ¿Y qué pasa en medias? ¿Qué pasa de nacer para ser feliz y de morir y no haber sido feliz? ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué no acaba de cuajar eso? Pues yo tengo la teoría, no es la teoría, es la práctica también, con todos mis clientes. Llevo muchos años investigando el tema de la felicidad. ¿Qué se puede ser feliz siempre? Y muchos me diréis, ¿y un cuerno? Sí, hombre. Todo el día, todo el rato, con las desgracias que hay, con las cosas malas que pasan, ¿cómo se va a ser feliz? Pues bien, el directo de hoy lo que pretende es demostrarte, si hay que demostrar algo, que se puede ser feliz todo el rato, se puede ser feliz siempre. En el post que había colgado previamente en Instagram y en Facebook, muchos me decían, algunos me decían, no, no se puede ser feliz. Es más, hay un chico, no recuerdo el nombre, disculpa, que decía que quien diga que es feliz siempre o que es feliz, está mintiendo. ¡Buah! Y me ha parecido muy interesante, la verdad, me ha parecido muy potente. Es decir, ya no te doy ni el beneficio de la duda. Si dices que eres feliz, estás mintiendo. Detrás de esto, me gustaría saber cuánto dolor hay, si hay dolor. Estoy presuponiendo, ¿eh? Disculpa, si estoy presuponiendo. O cuánta ya abandono o has tirado la toalla. Porque detrás de decir, no se puede ser feliz, es más, quien quiera ser feliz, está mintiendo. Creo que hay bastante dolor o desesperanza. O él, supongo que lo verá como realismo. Pues yo voy a intentar, hoy, en directo, demostrarte que se puede ser feliz siempre. Es más, que el objetivo de la gran mayoría de nosotros es ser feliz. ¿Cuál es tu objetivo de vida? El mío, y el de muchísima gente que yo conozco y que trato, es ser feliz. Pues podríamos empezar, el tuyo también es ser feliz. Yo creo que sí, cuando indagas un poco, el objetivo vital es, yo soy yo venido aquí a ser feliz, no a estar sufriendo, a estar padeciendo, a tener miedo, a tener angustia, a tener depresión constantemente, a no verle sentido a la vida, ¿verdad? Hablamos de eso. Primero vamos a definir qué sería la felicidad, porque ahí puede haber diferentes puntos de vista. Lo vamos a hacer muy sencillo. Como solo hablo yo, lo digo yo, si a quien le parezca bien bien y a quien no también. Si fuera un diálogo, hola, bueno, alguien si quiere escribir en directo, igual puedo hasta contestar. Pero, ¿qué sería la felicidad? Para mí, después de, insisto, yo llevo investigando la felicidad, como propiamente dicha, unos 20 años. Eso ha llevado un camino de crecimiento personal y he probado todo lo que se supone que te dicen que te hace feliz. Todo, absolutamente todo. Me he devorado libros de autoayuda, he dado cursos de meditación, a coaching, a PNL, a, bueno, te diría retiros. Yo he hecho de todo lo que se supone que hay que hacer para ser feliz he hecho de todo. Y esta es mi experiencia de esos 20 años haciendo de todo. Porque a mí me vino un tema este de la felicidad y a los 25, por ahí, dije, ostras, yo no soy feliz. ¿Cómo podría ser feliz? Entonces, yo ahora, hoy, te digo, 8 del 2 del 21 a las 7 menos cuarto, 6 y 48 exactamente, yo soy feliz. Y soy feliz todo el rato. Y hace mucho tiempo que soy feliz todo el rato. Siento si crees que te estoy mintiendo, como decía el chico ese. Eso es una mentira. Pero yo lo siento así, mi corazón lo siente así. Ya hoy intentaré explicarte por qué soy feliz todo el rato. ¿Qué hago? ¿O qué digo? ¿Qué pienso para ser feliz todo el rato? Lo primero que quiero decirte es definirte mi concepto de felicidad. Porque a lo mejor, claro, no es igual que el tuyo. Y es importante ver si concuerdan. Hay gente que la felicidad la entiende como que te pasen cosas buenas constantemente, ¿no? Es como, guau, que me pasen cosas todas buenas. Y que no venga nadie, como decía también alguien en el post, un amigo mío, Juan, que no venga nadie a joderte el día. Que siempre hay alguien que te quiere joder el día. Entonces, como voy a ser feliz, sé alguien que me quiere joder el día. Es un poco por ahí, ¿no? Que nadie me joda el día, que me dejen tranquila, ¿no? Tranquilo. Que me den buenas noticias. Y ahí ya podré yo intentar el tema de la felicidad. Vale, eso es una forma de entender la felicidad. Es decir, o todo o nada. O me sale todo bien o no se puede ser feliz. ¿Cómo voy a ser feliz ahora mismo si no tengo trabajo, por ejemplo? ¿O cómo voy a ser feliz si mi pareja me ha dejado? ¿O cómo voy a ser feliz si tengo un familiar que está muy malito o ha fallecido? Son razones de peso, claro que sí. Todas son razones de peso. Todo tiene su sentido. Todo tiene su porqué. Ahora bien, te voy a dar mi punto de vista. Refrendado no porque yo me haya levantado hoy y haya dicho Oye, venga, va, que voy a soltar esto de la felicidad. Pues llevo más de 20 años estudiando la felicidad. Porque es el tema que más me apasiona. Y yo lo he conseguido. Yo soy un ejemplo, no ejemplo de nadie, pero sí que un ejemplo de lo que te voy a decir es que se puede ser feliz todo el rato. Todo el rato es todo el rato. Y tú dirás, eso no me lo creo. Pues te lo voy a explicar. Para mí, la felicidad es lo siguiente. Para mí la felicidad no es que pasen cosas buenas constantemente. Que también, que yo quiero que me pasen cosas buenas. Pero para mí la felicidad es conciencia. Para mí la felicidad es estar consciente y sabiendo qué es la vida. Para mí la felicidad es una forma de sabiduría. Es saber en qué consiste la vida. Y la vida para mí, insisto, vuelvo con toda la humildad, para mí la vida es cambio constante. Constante. Segundo a segundo cambia. Y nunca sabes hacia dónde va ese cambio. Y eso es lo apasionante de la vida. Precisamente lo más apasionante de la vida es que no sabes ni hacia dónde vas. ¿Qué sucede? Que muchos de los que quieren saber a dónde van, lo que hacen es intentar saber a dónde van, intentar controlar, intentar que tú me digas esto, que pase esto, que pase lo otro. Y se están frustrando constantemente. Por eso no pueden estar tranquilos o tranquilas. No pueden ser felices porque están todo el rato en acción, tomando control. Sin embargo, para mí, cuando descubres que la felicidad es el no controlar, el aprender que todo lo que suceda está bien porque ha sucedido y no está bajo tu control. Y tú, lo único que puedes hacer, que ya es mucho, es interpretar eso que sucede. Es adaptarte a eso que sucede. Por eso, si vas por la vida diciendo, yo es que soy, por ejemplo, pongo mi caso, yo soy Xavi Verdo, yo soy empresario, yo monto empresas, bueno, eso era más antes, y yo quiero montar esto, y yo tengo la sabiduría, yo sé lo que hay que hacer, y no sé cuántos. Claro, estás intentando moldear la realidad para tu beneficio. Y eso es muy pesado, y eso es muy cansado, y eso agota. Y ahí no se puede ser feliz. Cuando tú intentas que los demás hagan lo que tú quieres, ahí es imposible ser feliz. Por eso no me extraña que haya tan poca gente que diga que es feliz. Feliz todo el rato, no feliz a fogonazos. ¿Por qué? Porque el decir eso supone dejar de controlar. Decir que eres feliz todo el rato supone en aceptar que pase lo que pase, incluso a veces las cosas más duras, y hay cosas terriblemente duras, forman parte de la vida. No es que la vida haya dicho te voy a joder a ti y voy a por ti. No, está sucediéndole a miles de personas, a millones de personas, lo mismo que te está pasándote ahora a millones de personas. Y de esos millones de personas hay un porcentaje muy pequeñito que aun con eso que te está pasando a ti, que también les está pasando a ellas, están siendo felices. Y para mí la pregunta no sería qué desgracia, cuánta gente hay jodida. Para mí, lo que me atrae es con lo jodido que está esto, quién es feliz, quién brilla. Y esa persona que es feliz le atiendo, intento entender cómo se lo monta para hacerlo. Entonces, yo hoy te digo, yo soy feliz. Con todo lo que está cayendo, te podría estar aquí contando mis problemas y estaríamos toda la tarde. Y seguramente tú tendrás muchos más que yo. Pero he decidido no quejarme. Fíjate. He decidido no esperar nada. He decidido vivir el presente, lo que está sucediendo ahora. De verdad, me importa un bledo, no me importa absolutamente nada lo que pasó ayer o lo que ha pasado hace un rato ya. No le presto la mínima atención. Y me importa un bledo, pero me importa un bledo porque no sé lo que va a pasar, lo que pasará dentro de media hora, una hora o dos horas. Lo único que me ocupa, lo único que me preocupa, donde pongo toda mi atención, donde pongo toda mi energía, es en este instante, justo aquí contigo, tú y yo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué hay en este instante que me impida a mí ser feliz? En este instante. Y la pregunta sería hacértela a ti. ¿Qué hay en este instante, aquí y ahora, que a ti te impida ser feliz? Voy a responder mi parte y tú si quieres te respondes la tuya. No hay absolutamente nada ahora mismo, en este instante, a las 18.55 del martes 8 de febrero de 2021 con la que está cayendo, no hay nada que a mí ahora mismo me impida ser feliz. Por lo tanto, ¿me lanzo, me entrego a ese instante y a esa felicidad o hago como mucha gente ya, 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 pero los problemas que tengo yo porque fíjate lo que me ha pasado, lo que tengo que hacer, lo que me pasó, lo que es, ya te has salido. Bien, es tu opción. Si tú ves lo que te pasó o lo que te va a pasar, ya te has salido de aquí. Y es imposible. Y eso es verdad. Y eso tenéis toda la razón los que decís ¿es imposible ser feliz siempre? Por supuesto. Si no estás en el presente es imposible ser feliz. Y muchos y muchas de los que decís que es imposible es porque la mayor parte del tiempo o parte del tiempo no estáis en el presente. Estáis en sucesos que os han pasado, algunos muy duros, yo los entiendo y pueden ser como ser humano lo puedo entender, pero que pasan a miles y millones de personas, lo mismo que te ha pasado a ti, les ha pasado a millones de personas y un porcentaje muy pequeño lo han transformado. Lo han hecho parecía mierda y lo han transformado en oro. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han transformado una mierda en oro? ¿Cómo han transformado una mierda en un colgante de brillantes? ¿Cómo lo han hecho? Pues yo me fijo en esa gente que aún con todos los problemas, aún con todo lo que está sucediendo, aún con todo su pasado, aún con todo el futuro incierto, deciden aquí, hoy, ahora, en este instante no tengo ninguna excusa para no ser feliz. Ahora, fíjate que la pregunta es ahora. Y si te haces esa pregunta con honestidad te darás cuenta que ahora mismo, en este instante, no tenemos ninguna excusa para no ser feliz. ¿Qué sucede? Que nos buscamos excusas para no afrontar una única cosa. Voy a beber agua, voy a hacer un poco de suspense. Nos aterra, nos da miedo tomar la responsabilidad de nuestra vida, que está aquí en este presente, ahora, y decir, se acabaron las quejas, se acabaron rumiar recuerdos, se ha acabado el pasado. he decidido vivir este instante y este instante, fíjate que esto es muy importante, es perfecto como es, es maravilloso como es, es tal cual debe de ser y cuando tú entras en este instante y aceptas el instante y dices, tiene que ser así, ¿tú sabes lo que te pasa? Ven, ven, que te lo digo, te lo digo a la oreja, te liberas, wow, sueltas todos los debería ser esto, debería ser aquellos que yo tengo esta personalidad, es que yo me llamo no sé cuántos, es que, wow, desaparece, se difumina, todo tu peso emocional y de eso se trata lo que yo hago, liberar del peso emocional, desaparece porque te entregas a la ligereza de este instante, te entregas a este presente y para eso hay que tomar la decisión y decir, se han acabado las quejas, se ha acabado de dar lástima, se ha acabado de dar pena, se ha acabado de hablar de todas mis desgracias por muy fuertes que sean y he decidido vivir este instante, tener el valor de vivir este instante con todo lo que esté pasando ahora, la única condición es que lo que pase en el instante ahí puedes vivirlo y en ese instante que parece pequeñito, ¿verdad? ¿verdad que un instante dices, ah, qué pequeñito, mi vida será así pequeña, todo lo contrario, cuando decides vivir el presente tu vida hace y se ensancha, no hay límites porque desaparece el tiempo, desaparece el pasado, desaparece el futuro y estás plenamente consciente en una inmensidad que es el ahora y en esa inmensidad ¿sabes lo que pasa? que cabe todo lo que suceda y tú dirás sí, Chavi, hay momentos que estoy en el presente y me siento triste o un walín si te sientes triste por algo que está pasando en el presente tienes derecho a sentirte triste entonces la felicidad no se ve amenazada puedes ser feliz y sentirte triste a la vez claro que sí puedes ser feliz y estar sin trabajo claro que puedes ser feliz y estar sin trabajo puedes ser feliz y no llegar a final de mes claro que se puede porque en ese instante todo cabe cualquier circunstancia que suceda hay algunas que son muy duras y obviamente en un instante es difícil las muertes sobre todo son yo lo entiendo no lo quiero simplificar tanto vamos a olvidar el tema de muertes que todos hemos tenido muertes recientes pero todo lo que me suceda en el instante cabe dentro de mi felicidad por eso si estás consciente si no quieres controlar nada si estás suelta y aceptas el presente eres feliz porque la infelicidad viene de las ganas de controlarlo todo de que suceda lo que yo me he imaginado que tiene que suceder o lo que yo he invertido en esta relación me tiene que devolver si yo te he dicho te quiero me tienes que decir te quiero porque es una inversión desde cuando las relaciones son una inversión las relaciones son una pasión es vivirlas plenamente y cada cual que decida lo que tiene que hacer por eso cuando vives el instante presente y no te ocupas ni preocupas de pasados de futuros de que esto debería ser así y lo que suceda en el instante como si viene la melancolía la tristeza mira te pongo un ejemplo yo estoy aquí trabajando en mi despacho hay un frente en el panel de enfrente tengo no lo podéis ver pues dibujos de mis hijos de fotos y tal y en una de las fotos está mi madre con mi niña cuando nació pequeñita mi madre ha muerto hace un año ahora y no me pude despedir de ella si yo ahora me meto ahí dentro y empiezo a pensar todo eso siento tristeza pero mi felicidad mi instante presente es tan grande que cabe esa tristeza dentro no pasa nada por sentir tristeza la felicidad no es que te pasen cosas buenas la felicidad es que te pase lo que te pase cabe puede entrar qué sucede cuando no estás en el presente tienes la cabeza llena de movidas del pasado del futuro y aquí dentro está el vaso hasta arriba de agua no cabe nada más y cualquier noticia que no sea agradable te derrumba por eso hay gente que dice ya verás tú como hoy algún gilipollas me jode el día o hay gente que dice eso de ser feliz es imposible porque en mi cabeza no cabe la felicidad no cabe porque no estás aquí si estuvieras en el presente es tan amplio el espacio que cabe todo el mundo todas las opiniones los que te hablan mal de ti los que hablan bien de ti los que te dicen estúpido los que desconfían da igual porque cabe todo el mundo tú no te construyes si estás en el instante presente en la felicidad por lo que los demás digan tú no te construyes tú ya eres estás aquí no tienes que demostrar nada no tienes que hacer nada ya existes en este instante es perfecto y maravilloso tal cual es no necesitas nada más bien me he ido un poco de tiempo porque este me apasiona se nota ¿no? voy a hacer un pequeño resumen porque a lo mejor me he enrollado ¿se puede ser feliz todo el rato? sí yo soy feliz todo el rato ¿por qué soy feliz yo todo el rato? porque vivo en el presente en el momento que me voy que a mí me pasa del presente me voy al pasado ya dejo la felicidad ya no soy feliz pero si estoy en el presente y cada vez entreno más y trabajo más para estar en el presente ahí solo cabe felicidad porque ahí hay liberación y se puede ser feliz siempre sí si estás en el presente cabe todo hasta las emociones que te vienen porque no somos máquinas ni somos perfectos te viene miedo te viene angustia te viene estrés caben en ese presente y en ese presente es como un gran imagínate un gran lago con hierba maravillosa con una temperatura ideal donde te tumbas a disfrutar ese es tu presente es espacioso ¿qué sucede cuando no estás en el presente? estás en una habitación pequeña, oscura, estrecha donde no cabe nada más y estás intentando meterle ahí además la felicidad no cabe no cabe nada estoy saturada de todo te invito a que transites el presente conmigo y si has estado aquí ahora conmigo estos 20 minutos que hemos estado ya hemos estado en el presente y la pregunta sería ¿hay algo en este presente aquí y ahora que te impida ser feliz? ¿aceptas el reto de ser feliz siempre o vas a seguir quejándote vas a seguir dándole vueltas a aquello tan horroroso o aquello que va a venir? seguro que dentro de ti está palpitando algo que dice no yo quiero ser feliz siempre todo el rato te invito lo tienes ahora mismo a tu alcance aquí y ahora eso tampoco se hace como magia hay que entrenarlo y se entrena todos los días yo entreno esto todos los días yo no me levanto y digo ya soy feliz lo entreno hay que entrenar la felicidad hay que entrenar el presente en mi humilde aportación tengo mi método que es el método lipo libérate del peso y ahí entrenamos constantemente el presente y aquí en estos canales estamos en instagram en youtube en facebook en todo lo que podemos porque queremos lanzar un mensaje de se puede ser feliz todo el rato claro que se puede yo lo soy yo conozco mucha gente también que entrena con nosotros que también lo es y solo es una cuestión de querer estar aquí aquí no allí aquí allí no aquí aquí no te vayas vuelve no te vayas vuelve y cuando vives aquí tienes espacio para que suceda todo lo que quieras es como estar viviendo en una casa nueva y enorme y muy grande puedes invitar a quien quieras a esa casa pero ahora en un cuartito pequeño que estás ahí estrecho no cabe nadie viene la melancolía y dices si hombre si solo me faltabas tú viene la tristeza y dices no aquí no cabe nadie más claro hay que abrir espacios y el espacio se abre aquí y ahora tienes todo el presente para ti que te apare gut te ha gustado bueno muchísimas gracias xavi verdoy tu coach para liberarte del peso ese peso que te agobia aquí en directo voy a despedir muchas gracias voy a saludar a la gente de instagram muchísimas gracias por aquí lucía creo que está por ahí gregory fina es que no veo muy bien es que me tengo que cambiar las gafas no guipo tendría que hacer cambiarme el móvil así ¿sabes? mira tendría que hacer esto me tengo que bajar las gafas y mirar así ah vale y no queda muy bien porque me ves la calvorota bueno muchísimas gracias seguimos recuerda de lunes a jueves los directos seis y media suele ser aquí en liberarte del peso chao pescado termino en instagram termino en facebook hasta luego cocodrilo gracias por ver el video